Bueno, Think Commons, ¿qué es Think Commons? Think Commons es un Ambient Intelligence Network, es decir, un proyecto capaz de generar entornos que favorece procesos de inteligencia colectiva, basados claramente en redes de personas. ¿Y qué quiere decir esto, que parece así tan complejo? En realidad lo que estamos diciendo es que es un proyecto que favorece que las personas dialoguen en red y que justamente generen un conocimiento que individualmente serían incapaces de generar. Y con este vídeo celebramos las primeras 10 sesiones que hacemos todos los miércoles en directo en la página 5ambons.org a las 7 y media, horario de mañana. Y de hecho, muy pronto también vamos a dar un paso que también es muy interesante, a finales de abril, vamos a montar un primer encuentro entre todos. Todavía no tenemos nombre para el encuentro, pero aseguro que en alguna sesión se nos ocurrirá algo y seguramente será un momento especial para festejar este proyecto. Así que espero veros muy pronto en Madrid. Un saludo a todos.